Me cago en la leche, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy MarioWG y en el vídeo de hoy os voy a enseñar 4 herramientas que podemos utilizar para Pokémon GO. Así que nada, vamos con el vídeo. La primera herramienta que tenemos que tener en cuenta es Pokeradar, como estáis viendo aquí. Con esta aplicación, bueno, es un pequeño radar, me imagino que ya lo conoceréis. Yo estaba investigando, estaba probando varios radares, varios Pokeradar, la verdad es que la que mejor funciona es esta, Pokeradar GO. Vale, he visto, he probado otras aplicaciones, hay muchas que se han caído, pero bueno, esta es la que mejor funciona. Como veis es una, es sencillita, os dejaré el link de la página web abajo en la descripción, ¿vale? Es pokémonradargo.com. Bueno, como veis es una aplicación sencillita, simplemente se ve un mapa, como puede ser el webmaps. Y aquí a la izquierda nos pone, por ejemplo, si queremos filtrar el Pokémon que queremos buscar. Por ejemplo, si queremos buscar un Aura, un Caterpie, un Charizard, un Charizard, si por ejemplo, voy a poner, vamos a buscar Charizard. En este caso, vamos a ver si tenemos algún Charizard por aquí, vamos a buscarlo en Madrid, a ver si tenemos algún puto Charizard. Y como estáis viendo, no hay ni un puto Charizard en todo Madrid. Como veis, esta aplicación no miente, o sea, si no hay Charizard, si no hay Charizard es que no hay Charizard. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar un Aura, que ahora me imagino que se habrá. Algo no tiene que haber, no me joda, vamos a ver si encontramos algún Aura por aquí. Mira, aquí tenemos un Aura, en Getafe nos encontramos un Aura. Si te quieres ir a Gastronagra, tienes que ir a Getafe. Bueno, tenemos aquí, pues, poquitos Aura, por lo que estoy viendo, poquitos Aura. Bueno, esta sería la primera aplicación, simplemente un radar para buscar tus Pokémon, un filtrar. Así que nada, vamos con la segunda aplicación. La segunda aplicación se trata de Podcatvisor. Como veis, es una aplicación, os dejaré el link abajo también en la descripción, es podcatvisor.com. Y es una aplicación donde nos da un poco de información general acerca de tu perfil. Toda la información que saca es a través de tu perfil. Por ejemplo, yo he puesto uno random, a Sketchup, que es el que viene por defecto, ¿no? Como veis, este personaje no tendría equipo, sería nivel 21 con esta experiencia, el rango en el que está. También tendríamos los Pokémon encontrados, los huevos abiertos, los kilómetros que ha recorrido, las Poképaladas por las que ha pasado. Como veis, un montón de información. También aquí podemos ver, incluso, gente, si se ha utilizado hack, aquí en esta página tiene una serie de algoritmos que te detecta si un personaje o un perfil tiene hack. Así que es bastante interesante. Aquí en Comunidad, como digo, es donde te salen un montón de cosas. Por ejemplo, aquí te salen un ranking, por así decirlo, de... bueno, no, por así decirlo, no. Un ranking de todos los perfiles de toda la gente que juega, ¿no? Como veis, aquí tenemos, bueno, todas las personas que hay en el ranking de Theam Mystic, Theam Valor y Theam Instinto. Vamos a ver, yo soy del Theam Instinto, así que todo el mundo es el Theam Instinto. Y bueno, aquí como por ejemplo tenemos a Evans Hunt, que es el que está top 1, como veis es The Theam Valor, es nivel 36, toda la información acerca de su perfil, ¿no? De su personaje. Todo el ranking que hay aquí, ¿vale? Es un ranking de las personas que se han logueado en estos juegos y que no es un ranking real. Aquí solo es un ranking de la gente que se loguea en esta página. Como veis, pues bueno, si no salen obviamente todos los jugadores que hay en el mundo, si no, esto petaría. Así que nada, esta sería la segunda aplicación, la segunda herramienta, así que nada, vamos a por la tercera. La tercera se trata de Pokémon Go Database. Es una aplicación donde encontramos una serie de información que nos dan acerca del juego. Como veis, bueno, aquí tenemos un montón de guías, tenemos, bueno, lo que es la lista de Pokémon. Aquí vemos la lista de Pokémon, Pulvasur. Podemos ver, pues fíjate, los stats que tiene este Pokémon. Los requerimientos para la evolución, cuartos caramelos necesitamos. Los ataques primarios que tiene, por ejemplo. Vamos a meter los ataques primarios que tiene. Aquí tenemos todos los ataques primarios que podría tener. Pistola, agua, un montón de ataques, como veis aquí. También tenemos, por ejemplo, un montón de, una lista avanzada. Donde aquí ya sí que nos sale un poquito más específico. El CP que podría tener, podría llegar a tener. La estamina, la defensa, el ataque. Por ejemplo, los huevos. ¿Qué tipo de Pokémon nos salen en dichos huevos? O no, por ejemplo, en Pokémon, en huevos de 10 kilómetros nos salen estos Pokémon. Como veis, tenemos Pokémon de distintas regiones exclusivas. Como puede ser Mr. Mine, que solo sale en Europa. Tenemos también a, a dónde está, dónde está, dónde está, dónde está mi amigo, que sale en otra región también. Como veis aquí, te podrían salir perfectamente los huevos. También, bueno, tenemos un montón de cosas, temas de combate, tenemos aquí incluso vídeos, ataques rápidos, o sea, guías sobre ataques básicos, ataques rápidos, ataques cargados, tipos de, bueno, para mí en temas de evasión. Un montón de cosas y es una página web donde te encuentras un montón de guías, es muy útil. La recomiendo al 100%. Así que nada, vamos con la última. La última página web se trata de esta. No la voy a pronunciar porque obviamente no sé cómo se pronuncia. De Sleep Road, o como coño se diga. Bueno, esta aplicación, esta herramienta, esta página web, está muy bien porque lo que me gusta es que es muy gráfica y yo creo que es muy sencilla, muy intuitiva. Como veis, es todo con dibujitos, todo muy bien. Y aquí podemos hacer, filtrar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ponemos, aquí tenemos, podemos filtrar, por ejemplo, cuál es el Pokémon que tiene, que puede tener el mejor ataque. Bueno, obviamente aquí tenemos a Mewtwo como el primero. Como veis, tiene el ataque a tope, que sería 284, la defensa, lo que pesa, el tipo de ataque que tiene. O sea, el tipo de Pokémon que es, tipo psíquico. Como veis, aquí nos sale todo filtrado por el que tiene mejor ataque. Si queremos, por ejemplo, poner el que tiene mejor estamina, perdón, tendríamos a Chancey con mayor estamina. Estamina, que tendría 500 de estamina. Bueno, aquí para filtrar el tipo de mejores ataques, mejores defensa de Pokémon. También tenemos, por ejemplo, una pequeña tablita de lo que se consigue más experiencia. Por ejemplo, lo que más experiencia nos da, obviamente, es abrir un, nos da mil de experiencia y es abrir un huevo de 10 kilómetros. También, por ejemplo, defender un gym, una interacción con la pokeparada, bueno, un montón de cosas. También tenemos, por ejemplo, lo que nos da cuando subimos de nivel. Por ejemplo, cuando subimos a nivel 9, nos da 15 pokébol, 10 pociones, revivir, huevo de la suerte, etc. O sea, aquí tenemos todo lo que nos sale cuando subimos de nivel. Todos los que nos da hasta subimos el nivel. Como veis, aquí está el nivel 40, que es el máximo, ¿no? También tenemos, bueno, un montón de cosas, yo lo digo. Por ejemplo, el ratio de... Esto es para hacer, por así decirlo, Pokémon perfectos, que se llaman. Y aquí tú, por ejemplo, pones cuánto ataque tiene, cuánto CP tiene tu Pokémon, cuánto HP tiene, a qué nivel eres, y aquí te sale si tu Pokémon es bueno, es perfecto, por así decirlo. Bueno, es una página bastante interesante. Por ejemplo, aquí qué nivel eres, con cuánto CP te ha salido, cuánto CP puede llegar a tener, si está bien, etc. La verdad es que es muy interesante. Bueno, luego tenemos aquí los movimientos, los típicos, los movimientos, los ataques que tienen los Pokémon, como pueden ser, bueno, todos los ataques que tenemos, la duración, cuánto CD tiene cada ataque, el damage que tiene, bueno, aquí un montón de... Bastante entesa, como lo estoy viendo. Así que nada, este sería el vídeo de hoy. Cuatro aplicaciones que tenéis, cuatro herramientas para Pokémon Go, espero que os haya servido. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, apóyala con el típico me gusta, suscríbete al canal, y nos vemos en la siguiente. Yo soy Mario Double G, y nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!